El Cerro Uritorco 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 No hay, aparentemente sí Pero vamos, no tienen el comportamiento De los Foo Fighters célebres Lo que sí se ve también Es mucho OVNI convencional, mucho plato volador Como dicen en esa zona Yo entrevisté pues Desde el alcalde entonces de Capilla del Monte Hasta el dueño del hotel Donde estábamos alojados Habían visto, y el alcalde incluso Tuvo un accidente De coche serio Porque se le puso un plato volador Encima del automóvil Y él perdió el control estrellándose Contra un árbol Pero se le puso encima a unos cuantos metros de altura Otro de los temas Que en aquella ocasión Filmamos pues es la huella En el Cerro del Pajarillo Que está relativamente cerca también En la zona Una huella muy curiosa Dejada por un OVNI esférico Aunque era un poco Pues como suele ser Con muchos de estos Aparatos Un poco aplastados En sentido vertical Serían más como mandarinas Que como Que como naranjas Un Un OVNI Un objeto no identificado Que estuvo En las inmediaciones De una hacienda Aquella si es una zona Muy aislada Yo estuve con la señora Con la abuela Que fueron los testigos Con el nieto Que era otro de los testigos Aquello estuvo evolucionando Sobre la hacienda Un sauce Enorme Hay varios sauces En esa finca Pero hay uno enorme Cerca de la casa Quedó blanco Totalmente Se llevaron muestras Cuando se hizo la investigación Y no le quedaba Una gota de savia Eso había sido Pues en los minutos Que estuvo evolucionando El aparato Luego ese aparato Seguió hacia la sierra Perdón Hacia la sierra Según otros Muchos testigos Y en un cerro Dejó una Una huella No porque aterrizase Sino algo Debió lanzar Que siendo él De planta circular La huella es ovalada Porque sigue La pendiente Del cerro Y bueno Pues esa huella Volvió locos Y sigue volviendo locos A los investigadores Los supólogos Siempre afirman Que en Euritorco Hay una base Una base Una base ovni Tremenda ¿No? Si Pero tú vete Que habían pasado Cuando yo estuve ahí Habían pasado ya Tres, cuatro años Desde que Desde que el ovni Había estado Había dejado esa huella Era perfectamente visible Cuando se investigó Todo lo que había Todo el pasto Estaba chamuscado De arriba a abajo La fuente de calor Procedía de arriba Los pequeños animalillos Algunas ranas Algunas lagartijas Que había dentro De esa huella Estaban deshidratados Secos Y bueno Pues la huella Era perfectamente visible Porque estaba chamuscada Y el resto verde Al año siguiente Hubo un incendio Por causas naturales Y entonces Ardió Todo el pasto De esa zona Excepto el pasto De la huella Con lo cual Se produjo Una imagen en negativo Todo el cerro Y las inmediaciones Chamuscado Y de color oscuro Y la huella Perfectamente verde Es algo Que no se entiende En absoluto Y fíjate Que estando verde La huella Del interior De la huella El ganado Se negaba a pastar Se negaba a comer Bordeaban la huella Y se negaban a comer Del interior Cuando yo estuve El jamego Que yo llevaba No sé si porque El pobre Tenía una demencia Senil Por los años Estaba tan mal alimentado Estaba escuálido Sí comió Del interior De la huella Pero seguían Produciéndose Perturbaciones Electromagnéticas Y habían transcurrido Cuatro años Si yo estaba Dentro de la huella Y el técnico de sonido Fuera Le daba un micrófono Inalámbrico Había interferencias Cambiábamos de lugar Y también las había Pero si los dos Estábamos dentro O fuera Juntos No había interferencias Todavía queda algo allí Y seguramente Han pasado bastantes años Todavía Esa huella Puede dar Puede dar juego A nivel de investigación Pero es uno De los muchos ejemplos De lo que sucede allí Había un caso Lo tuvimos varios días Montamos incluso Un pequeño campamento Para ver si teníamos suerte De ver nosotros también Y poder firmar Alguna de esas luces De hecho se vio una A las cuatro o cinco De la madrugada Pero había No sé si era Juanjo Que estaba discreto O demás Estábamos dormidos Y nadie más la vio Pero recuerdo Bueno Pues en ese Pequeño fuego De campamento A Gabriela Gabriela Es una mujer Es una mujer Extraña Ella pertenecía A un grupo Un grupo pequeño Eran cuatro o cinco A la media docena De personas Que estaban en contacto Con los extraterrestres Que No está claro Si realmente Fue una Una llamada Concreta Y explícita O fue su intuición Pero el hecho Es que Ellos supieron Como en encuentros En la tercera fase Con aquel cerro Ellos supieron Que tenían que ir A Uritork Y que iban Su pretensión Era entrar en contacto Con los habitantes De Erx Erx Según la tradición Y según lo que cuentan Los grupos esotéricos Es una ciudad Que estaría dentro Del cerro Pero a caballo Entre dos dimensiones Y es una ciudad Cuasi espiritual O cuasi material Y que bueno Que de ahí Entran y salen Los habitantes De Erx Esas entidades Vestidas de blanco Con túnica Que se desplazan Como si levitaran Como si los accidentes Del terreno No fueran con ellos Entonces la pretensión De este grupo Era entrar en contacto Con ellos Llegaron al pie del cerro Se quitaron las ropas Y pusieron una túnica Blanca a cada uno Y descansos Comenzaron El ascenso del cerro Que es bastante grande Y en un terreno Bastante abrupto No era la época adecuada Era invierno Cuando llevaban Pues unas pocas horas Ascendiendo Cayó la niebla Se dispersaron Se perdieron Perdieron en contacto Unos con otros Y bueno En resumidas cuentas Que desaparecieron Tuvo que ir el ejército La policía civil Y los fueron encontrando Uno a uno Y Gabriela Esa era la última Que encontraron Después de ocho días De estar perdida Yo estuve hablando Con el médico De Capilla de Monte Que la atendió Cuando los equipos De rescate La bajaron Y estaba pues hecha Polvo la mujer Pero lo que más Le impresionó a este compañero Eran los pies Tenía unos pies En trinchera Y se había iniciado Una gangrena El hombre pues le prestó La ayuda inmediata Y la mandó pues A un hospital De la ciudad O el hospital De Córdoba El hospital A la vista del cuadro Después de rehidratarla Y de Y de físicamente Pues recuperarla Le dijeron Pues que no haya Marre pedido Que amputarle los pies Entonces Gabriela Pues dijo Que le dieran Una semana Yo tenía acceso A toda la documentación Y a todo lo que se hizo En el hospital Es decir No es una fabulación Pidió una semana De plazo Para pedir A los A los habitantes De él Que la Que la curasen Y al cabo de una semana Ese tejido necrosado Se empezó a desprender Aquellos tendones Que estaban hechos En polvo Pues empezaron A A revitalizarse Y contra todo pronóstico Y sin que los médicos Entendieran Cómo Pues aquellos pies Se recuperaron Y Bueno Pues Gabriela Luce unos Pies más o menos Bonitos Ahí no entro Pero que la sirven Perfectamente Es uno de los De los ejemplos De las cosas Insólitas Que suceden En torno Al Cerro Uritorco Pues a este supuesto Milagro En Uritorco Lo podemos llamar así ¿Verdad? Sí Yo me he enterado Después de Por otras vías En muchos grupos Esotéricos De Europa Que van en peregrinación En pequeños grupos Periódicamente En Cerro Uritorco He hablado con bastantes De esas personas Igual adquiere más protagonismo Del que Del que ha tenido Los iniciados Y al decir Iniciados Obviamente Entrecomido la palabra Me estoy refiriendo A gente Que bueno Que aparte De esos Impulsos De ir hasta allí Aparte De ese tipo De experiencias O de esa búsqueda O de ese reconocimiento De unas cualidades Especiales De lugar Es gente Que sabe De lo esotérico Es gente Que tiene una formación A ese nivel Que tiene también Grandes conocimientos De historia Y de filosofía Y de simbolismo Y me estoy refiriendo Ahora en este caso A un profesor Ya desaparecido Profesor de universidad Lo fue De antropología Y de sociología Pues en la universidad De Buenos Aires En la de La Plata En la de Córdoba Un viejo masón De estos clásicos Con Bueno Pues no te voy a decir Que filo nazi Pero desde luego Filo germánico Es decir Alguien muy enamorado Muy interesado En la mitología Germana Y del norte de Europa Y un hombre Con grandes conocimientos Que nadie le puede discutir ¿No? Bueno Pues uno puede discutir Sus teorías Sus hipótesis Pero Pero no Sus conocimientos Entonces Este fue el hombre Que nos puso en contacto Con el bastón de mando Porque De los pocos restos De ese pasado En torno a Uri Torco Había uno Especialmente Importante Que era el Shimiguenki Un bastón de mando Llamado así Que Bueno Ahí Terrera Mezclaba muchas cosas Que había tradiciones En el Himalaya Tradiciones En diferentes lugares Iniciáticos Del mundo Donde se hacía referencia Donde se hablaba Del bastón de mando Que había En el continente americano Un bastón de mando Un cetro Que estaría Su destino Sería ser empuñado Por aquel Que iba a cambiar El destino De la humanidad Entonces También está ahí Para Terrera No había ninguna duda Para mí Simplemente Es un rumor más Se dice que también Hitler Mandó una expedición A esa zona Para localizar El bastón de mando Y hacerse con él El que de verdad Lo consiguió Fue un tal Orferio Ulises Que Bueno Este es un También Era un mason Era un hombre Muy inquieto Pasó muchos años En el Himalaya Y encontró Él Supo exactamente Donde tenía De cavar En el cerro Uri Torco Para encontrar Ese bastón De mando Legendario Del que había Referencias Que recogieron Los cronistas A través De los De los Inyos Aunque obviamente No en el lugar Donde estaba Encontró Ese bastón De mando Ese sinibuinqui Y Eso fue En el año 34 Y luego Después de tenerlo Se lo pasó A Terrera Y bueno Pues estuvimos Obviamente En casa De Guillermo Alfredo Terrera De este hombre Que desapareció Hace unos pocos años Viendo el Bastón de mando De los Comechingones Que supuestamente Empuñará Ese nuevo Ese nuevo Líder Del mundo Ese Propiciador O Cabecilla Del cambio Que va a experimentar La La humanidad Y es una pieza Asombrosa Es un Es una pieza De basalto Mide un metro diez De longitud Pero en su parte Más gruesa El diámetro Es de cuatro centímetros Es decir Es algo Tan estilizado De una piedra De origen Volcánico Muy densa Perfectamente pulido Y a uno le cuesta Entender Cómo Gente de la La edad de piedra Más gruesa Cuatro centímetros De diámetro La pieza es de una belleza Y de una exquisitez Pues la tuvimos Firmando La tuvimos En En las manos No nos pasó nada Lo que dijo Terrerar Por allí Había una romería Aunque sea Con cuentagotas A lo largo de los años De gente Que iba A ver El bastón de mando Unos Porque Habían tenido Conocimiento De él Y otros También llevados Por Por un contacto Y había pasado Pues según él De todo Unos que entraban En trance Otros que se echaban A llorar Como si aquello Y radiara Una enorme fuerza A nosotros Tal vez Pues estábamos Trabajando Porque O porque somos Más duros Más duros Enocando Como el bastón Pues aparte De impresionarnos No 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 Nos pasó No tuvimos Ninguna apertura De conciencia Ni mucho menos Es decir Ese bastón Está ahí Según me contó Pues Pues Miguel Blanco Porque él estuvo Hace poco tiempo Ahí Había muerto Cabrera Era su hijo El que El que Se había convertido En depositario Del 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 toquilítico Que se llaman El bastón de mando Y que lo tenían Oculto Porque habían intentado Robarlo En alguna En alguna ocasión Pero bueno Ahí está Ese testimonio Físico De Que no sería El único Pues insisto El fenómeno Abner se vincula Con Con lo Con lo místico Y se vincula Con los Con los cambios Que supuestamente Ha experimentado Y experimentará La humanidad Y se vincula También con los Lugares de poder Pues hemos conocido Cosas sobre El bastón de mano De los comechingones Ojo Ojo Que a uno de Fernando No le pasó nada Cuando lo tuvo En sus manos No No Haciendo esa corrupción Me habría gustado No Yo estoy deseando Experimentar Ese tipo de cosas En contacto Con esos objetos Pero no Aprecio su belleza A veces me emociona Por su antigüedad El trabajo El esfuerzo La cultura La historia Y los sentimientos Que impregnan el objeto Pero Pero chicos No hay manera El cerro Mauritorco Y sus misterios Los hemos averiguado Con don Fernando Jiménez de Losa Muchas gracias Fernando Hasta siempre Un abrazo En Onda Cero Juan Antonio Cebrián